¿Quieren que les empiece a decir cuáles son las propiedades de la palta? Cuéntanos lo que hoy exagera. ¿Por qué los papás la están obligando a comerse la palta? Bueno, porque la palta tiene muchos beneficios. El primero es que es beneficiosa para el corazón. Fíjense ustedes. 228,35 gramos de esta palta tiene betacitosterol. ¿Qué es eso? Dirá usted, ¿no es cierto? Es una estructura química que es similar a la del colesterol. Por lo tanto, lo que hace la palta es combatir el colesterol malo. ¿Colesterol vegetal? Exactamente. Finalmente, entonces, te ayuda a mantener los niveles de colesterol en tu sangre en el ámbito de la normalidad, digamos. Exactamente. Para evitar que el cuerpo produzca lo que naturalmente produce. Ya, claro. Número uno. Ese es el número uno que más o menos uno lo tenía clarito. Pero ¿pensaban ustedes que la palta era beneficiosa para la vista? Fíjense ustedes que también tiene un compuesto que la... ¿No era la zanahoria? Es que no era la vitamina C. Es otra cosa que se llama luteína y ceaxina. Son, bueno, unas cosas que son beneficiosas para la salud del ojo. O sea, que mantienen tu ojo en buena salud, en buen estado y finalmente te ayudan. Dicen que tiene grasa, colesterol saludable, colesterol positivo. Así los grasos saludables. Así los grasos. Así los grasos. También la palta previene la osteoporosis. Para aquellos que justamente tienen algunos problemas que piensan que a lo mejor tienen que tomar leche, fíjense que usted se puede comer una palta y previene la osteoporosis. También es un buen aliado contra el cáncer. Eso es interesante, ¿no? Sobre todo en el cáncer de mamá, en las mujeres. ¿En serio? La palta también nos ayuda con eso. Y lo otro que ayuda a la salud de las guaguitas. ¿Por qué usted veía por qué esa mamá le estaba dando palta a una guagua? Bueno, fíjense ustedes que es bueno. Hay que consumirlo cuando uno está embarazada. Ya. Posteriormente, porque la palta tiene harto ácido fólico. Yo no sabía eso. Ya, anote, anote porque usted va a ser muy pronto. Embarazada. Primero te va a ser el amor, ¿eh? Y lo otro cáncer, si ya sus beneficios son impresionantes, ayuda a prevenir la depresión. ¿En serio? Las personas que consumen palta tienen menos depresión. ¡Més! Díjense, ¿més? Yo soy seca para palta. Yo también soy seca para la palta. Y sí, soy una persona alegre. La palta diaria en este cuerpo, a lo menos una al almuerzo. Oye, ella es un principal aliado. Nada más. El principal aliado, la palta. ¿Ya? Con mayonesa y quepcho para hacer en italiano. El principal aliado. Pésima combinación. Pésima combinación. Pero qué rico. También te ayuda a la digestión, la palta, por la fibra que tiene, efectivamente. Y también, fíjense ahora que están tan de moda los batidos para desintoxicarse. Claro. La palta también es una buena verdura, digamos, o fruta, como usted quiera llamarla, para ponerle a los batidos que desintoxicarse. Claro. Es fruta, pero se consume como verdura. Exacto. Igual que es una variante del... No, en... Bueno, en otros países, o por lo menos donde yo conozco, se consume como verdura también, como vegetal en la ensalada. No se consume como fruta. Eso que decías tú, que el pan... Pero... Simplemente no con el pan. A muchos extranjeros les parece raro cuando llegan y, por ejemplo, a la hora de la once, comer un tecito con pan con palta es raro, pero eso hasta que lo pruebas y te acostumbres. Es como comerse, no sé, pan con lechuga, pan con pepino, pa' ellos. Para nosotros es normal, es como el queso, como el huevo, normal. De hecho, en otros países... Pero acá tampoco le pones al pan algún otro vegetal. No le pones al pan la fruta. ¿Pan con tomate comes solo? Sí. Solo pan con tomate. Es súper chileno. De hecho, es súper europeo. Ah, vaya. Es que es una costumbre europea. Vamos a hacer un pebre, sí. Como el pancito con el tomate, con el pebre, sí. Pero es raro, la costumbre de pan con palta es rica, pero diferente. Pero en otros países comen huevos fritos, con tocino y la cuestión... Eso para nosotros es mucho también. Bueno, en Venezuela a la arepa, que viene a ser el equivalente al pan de la gente, el que come todo el mundo, le ponemos jamón, queso, palta o aguacate. Aguacate o también puede ser abocado. Abocado también puede ser abocado. Hay un tema...